y se raza puede decirle a quien damos a hacer otro pequeño vídeo aquí el 308 cazador de venados hoy es junio junio 8 del 2022 raza después de 25 años gente voy a regresar a méxico voy a mi cita a ciudad juara espero que todo salga bien regresemos con bien y para continuar en la cacería en mi casa van a ser las 9 de la mañana raza ahí nos rumbo a méxico raza ciudad juárez y de allí me voy a mayarí raza visitar a mi jefita tengo 25 años sin verla así que saludos para toda gente pero continuar regresar para atrás y pues seguir en la aventura del 308 cazador de venado ver qué pasa raza dios quiera cuídense que esté bien que salga todo bien vámonos para méxico raza hasta la próxima raza espero les guste el vídeo voy a servir todo donde ando en méxico por donde quiera pero todo salga bien raza suerte para todos y hay que seguirle echando ganas a la cacería lo que nos gusta la pesca lo que sea vámonos raza saludo